Dos muertos y tres lesionados es el saldo tras los frentes fríos 45 y 46 que golpearon con todo su rigor en algunas regiones del estado, confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil de la entidad. Guadalupe Cristina Rojas, de 39 años de edad, falleció por la caída de un árbol en el Parque Independiente de Guajuapan de León, así como Guillermo Cortés Ramírez, de 60 años de edad, que estaba trabajando en el techo de la cofradía de Mariscala. Dos hombres lesionados que también estaban trabajando en el techo de la cofradía de Mariscala fueron trasladados a Guajuapan para su atención médica, así como el reporte de una mujer herida que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente luego de que una barda reblandecida por las lluvias le cayera encima. Las regiones afectadas son la Mixteca, Sierra Sur y Norte, la Cañada y la Cuenca del Papaloapan. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Felipe Reina Romero, informó que ascendió a 58 el número de municipios afectados por las intensas lluvias, acompañadas de fuertes vientos, que dijo permanecerán también durante este día jueves y posiblemente el viernes. Prácticamente voladas sus láminas, sus techos, por los fuertes vientos, estamos ahorita en la etapa de hacer la verificación, la evaluación, la contabilización de estas afectaciones. Para esto, el señor gobernador del estado, el licenciado Gabino Cue, nos ha dado instrucciones desde el día de ayer, muy temprano, de instalar un consejo extraordinario de protección civil que sesionamos ayer a las 12 del día. Además de afectaciones en domicilios particulares, los fuertes vientos ocasionaron que se interrumpiera el suministro de energía eléctrica en diversas partes de la entidad, por lo que la coordinación ya trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer ese servicio en las poblaciones afectadas. También está con nosotros apoyándonos la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre todo en Juxtlahuaca, en donde hay elementos elaborando y trabajando a favor de restablecer la vida cotidiana de esos pueblos. En los municipios de Juxtlahuaca y Putla de Guerrero, la intensidad de las rachas de los vientos dejó afectaciones en los cultivos. En estos mismos municipios, el incremento en el volumen del agua en los ríos provocó que se desbordaran. Protección Civil, en coordinación con el DIF municipal, trasladaron al menos a cinco familias a los albergues instalados temporalmente, con la finalidad de evitar pérdidas humanas. En ese mismo contexto, las autoridades municipales, en colaboración con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, determinaron la suspensión de clases hasta que se mejoren las condiciones climáticas. Han salido afectados algunos cultivos y alrededor de cinco familias tuvieron que ser evacuadas y llevadas a refugios, a albergues, a efecto de que se garantice también su integridad física. Quiero comentar que el DIF estatal ha estado muy pendiente. Hemos ya activado cuatro albergues, uno en Juxtlahuaca, otro en Tecomazlahuaca, otro en Tlaxiaco, y otro albergue en Huautla de Jiménez, en donde también ha habido muchas afectaciones. En la zona mazateca alta, en Huautla de Jiménez, aproximadamente sin escuelas, están ahorita sin clases. Ha sido una determinación del YEPO, en coordinación con la autoridad municipal, las autoridades escolares y la coordinación estatal de Protección Civil. Y lo mismo en la zona de la Mixteca, alrededor de otras 150 escuelas, en términos globales, han tenido que suspender sus labores, incluyendo el tecnológico de Tlaxiaco, que ayer por los fuertes vientos, los ventanales, los vidrios, fueron prácticamente rotos, destruidos. Y ahora vamos a ver que se repongan todas estas afectaciones. El titular de Protección Civil dijo que por órdenes del gobernador Gavino Cuen Montagudo, en coordinación con los municipios afectados, desde este miércoles, ya se realizan las diligencias correspondientes y se valoran los daños, a fin de instruir los apoyos para los afectados. Finalmente, Protección Civil de Oaxaca exhorta a la ciudadanía oaxaqueña a permanecer atentos a los boletines informativos que emita la coordinación, evitar cruzar ríos o arroyos caudalosos y, de ser necesario, acudir a los albergues más cercanos. MBM Televisión MBM Televisión